¡Muy buenas! ¡Ahhh! 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 ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¡Julio! ¡Muy buenas! ¡Ahora sí! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. ¡Claro que tengo los juegos! ¡Vaya problemas está dando! ¡Está todo el mundo descargando Planet of Lana! ¡Acaba de salir! ¡Está de salida en Xbox Game Pass! ¡Está para ordenador! ¡Está para Microsoft! ¡No está para Play! ¡Y está dando problemas porque ni descargaba! ¡Así que! ¡Oh! ¡Viene en inglés! ¡No me diga eso, tío! ¡Dime por favor! ¡Dime por favor que... ¡Ay! ¡Que no tiene español! ¡Si tenía español este juego, tío! ¡Si tenía español, no me jodas! ¡El juego tenía español! ¡Tiene pinta de ser maravilloso, precioso! ¡Hiper bonito! ¡Vamos a verlo ya! ¡La música para empezar! ¡Es espectacular! ¡Es espectacular! ¡El arte! ¡La leche, precioso! Y... Vamos a empezar Planet of Lana! Ya os digo, está de salida en el Xbox Game Pass Vamos a ver un poco Pues los primeros pasos, impresiones, tutorial Vamos a ver qué tal está el juego Parece que todo está de loco Menos la duración Que yo me contaba Contaba con ello, con un jueguecito de... 4 o 6 horas como mucho No sé decir, no he visto exactamente qué tiempo tiene Pero sí es verdad que todo el mundo lo valora como... Eh... Como corto Así que, bueno Yo contaba con que era corto Que tiene voz en español y todo, eh, joder Vale, nos movemos Ok Perfecto Vamos al lío Me muevo ¿Hasta dónde me muevo? ¿Cómo bajo? ¿Hasta dónde me muevo? Vale, a la... A la A saltamos ¿Cómo me ha hecho? Al LT, vale No me gusta mucho este control así Perfecto Perfecto Estupendo Tutu... ¿Qué ha pasado, loco? Vale, entiendo que el tutorial Es bastante direccional Es bastante direccional En este caso Me parece bien Me parece bien Un tutorial Bueno, fuera parte de que el juego en sí es como 2D, ¿vale? 2D con fondo 3D Es así Es así No Si Sí Duos El juego en mapa es que el juego que no WTF, otra vez me he caído, tío Son gilipollas Vale, seguimos, adelante Por ahora es preciosa la música y todo, ¿eh? ¿Qué hago, tío? Me he dejado... Me he dejado... Está adelante, no entiendo, ¿no? Qué bonito, tío, ¿eh? Te lo juro Grecioso, tío Uh, empezamos ya Empezamos ya con los puzzles Dicen que los puzzles son bastante... Intuitivos Vale Vale, me tengo que hacer los controles primero Vale, estupendo Ha quedado se prisa Vale Dicen que los puzzles son bastante intuitivos Así que bueno, eso es bueno Así que bueno, eso es bueno No meterle puzzles ahí absorbentes, absurdos Que te coman la moral Y no seas capaz de avanzar Para nada Por decir, oh, qué difícil es No Señores, puzzles intuitivos No sé si son... No sé si son... Bueno, entiendo... Cuando pone lo de Nicky Sister Entiendo que son hermanos, ¿no? Vale, vamos a seguir adelante Ahora pasará algo, ¿no? Bueno, entiendo, claro Ahora que os está cayendo Ahora que os está cayendo del cielo ¿Veis a la derecha? Bueno, no, hay varios A la derecha y arriba, ¿no? En todo el medio Están cayendo muchos Hostia, me... Me raptan a mi hermana No sabía No sabía que era... Que era... Que era así la historia, tío ¿Me puedo...? Voy a intentar... Es que quiero... No, tengo vida en adelante, tío ¿Y cuándo me voy a encontrar A mi compañero, amigo, mascota Lo que fuera Vale, vamos a seguir adelante Una vez que ya estemos agachados Ahí dentro Podemos soltar el botón, ¿eh? ¡Eh! Me mantengo agachado Vale Vale Vale, muy bien Empieza... Empieza muy bien, ¿eh? Me gusta Empieza muy bien Uh, ahí va Ahí está el FPS Guapa Vale Vale Han cogido todo, tío Toda la población Está arriba Lo... Lo... Aquí voy a tener que esquivar Vale Vale, entiendo que es por abajo Seguimos adelante Quiero llegar Quiero llegar Hasta el punto Quiero llegar hasta el punto De encontrar A mi mascota Amigo, compañero No sé qué es Yo pensaba Cuando... Cuando la primera vez Porque este artículo Lo escribí yo en una revista El artículo de la rueda de prensa Que llegó Pensaba que era un robot Lo que me acompañaba, tío Y no un... No una mascota No... A no ser que yo Leyera mal Y me confundiera O recuerde mal Vale Aquí... Vale Perfecto Hay que pirarse ya Ok Vale Quiero ver Qué haces de arriba Cuál es el... Cuál es la manera de... No, puedo Puedo, puedo, puedo Vale Vale, perfecto Por ahora Perfecto Seguimos Ahí hay algo, tío Hay varias cosas Vale Pero... Yo no voy a poder atacar a esas cosas, ¿no? O van a ser compañeros que están ahí Me recuerda mucho Me recuerda mucho a Max No sé si el nombre completo era ese Me recuerda mucho a Max Ese lo tengo los miles sacados Porque creo que es la salida de... De la Xbox One Si no recuerdo mal Que bajadita de FPS de vez en cuando, ¿eh? Pega ahí un... Pam, pam Una... Una matraquita guapa, ¿eh? De vez en cuando Y ahora se desmaya Y entiendo que es cuando llegará una máscara La mascota o la mascota Lo despertará Y todo el rollo Entiendo Oh, qué bueno, tío La presentación Planet of Lana Vamos a ver un poquito más Es que no hemos visto casi nada Quiero ver la mascota Quiero pasar algún puzzle más Y lo dejamos por aquí Porque realmente lo que quería enseñaros era eso Ver qué tal los primeros pasos Impresiones, tutorial Ver un poco el juego Cómo se ve Cómo se siente Cómo se escucha Cómo se mueve Un poco todo Vale, otro logro The Journey begun El trabajo Vale Sobrevive a la inversión El trabajo comienza Vale Vamos a mirar atrás primero No, atrás no deberíamos de mirar Porque es donde nos hemos quedado dormidos Y hemos venido ahí Vamos para adelante Que hilo no está, pesadilla Está asustando a las bolitas negras Yo que tú tendría cuidado Vale Vale, por ahora bien Quiero encontrar, tío Quiero encontrar a mi mascota Hostias ¿Qué hago? What the fuck? Tengo que esperar a que se dé la vuelta Tengo que esperar a que se dé la vuelta Y yo meterme ahí debajo, entiendo Sí, sí, sí Tiene que ser eso Vamos a ir sin prisa Ahora ¡Vámonos! Ahí te queda crack Qué guapos los averí, tío Está muy guapo Vale, entiendo que me tengo que tirar Y saltar, ¿no? Vale Perfecto Por ahora muy bien Bastante Bastante clean Bastante fácil Quiero ya Quiero ya Ver algo Vale Eh, eh, eh ¿Qué ha pasado ahí? Vale Eh, what the fuck Hostias Eh, ¿qué hago, tío? Bro Uh, empezamos ya con los pullecitos molores Vale No, 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 no No me rayas Que ya sé lo que tengo que hacer Pues esa física Está un poquito Pero claro Si yo me pongo aquí No puedo saltar allí Necesito otra caja Tío, ¿soy tonto o qué? Claro ¿Se rompen? No se rompen Me gusta Pensaba que se rompería Vale Vale Entiendo que esto va aquí Y esto va aquí Vale ¿Qué tiempo llevamos? No quiero Venga Que no vas a bajar Vale Perfecto Seguimos Primer pulle Successful Que no griten Niño Que te va a coger a ti también Gilipollas Hostia Por aquí Hay otro La he liado La he liado Entiendo que se tiene que matar ¿No? Pero súbete Gilipollas ¿Por qué no se sube, tío? Date prisa, loco Hola Vale, vale Date prisa ahora Crack Vale, lo hemos hecho bien Lo que pasa es que la primera vez A saltar rápido Bien, bien, bien Vale Aquí no podemos Seguimos Vale Ya por aquí Ya por aquí tiene que estar nuestro amigo ¿Eso qué es? ¿Cómo? No me diga Hostia El plan El bicho muerto Yo entiendo que no estará muerto ¿No? Porque Yo en un juego de todas las edades Entiendo que el bicho está Un poquito calamitoso ¿Qué es esto? Un punto de guardado Ah, coleccionables Algún tipo de coleccionables Vale Finding Secrets Hay 10 secretos Vale Vale Para los Para los Los cazatrofeos Y tal Los cazalogros Bueno 10 coleccionables No es mucho Puede que haya Algún que otro trofeo A lo mejor Para En plan No mueras en todos los juegos O algo así Que tampoco creo que sea difícil Si lo hacemos despacio ¿Eh? Vale Vale Ya empezarían Mira Ahí está el bicho ya Let's go Te va a atrapar Gilipollas Ay Dios mío Venga Salta ahí He corgado Vale No Vale Ya creo que sé Cómo es Vale Easy Vale Vale Mira que te salva el culo Tío Me quieres esperar Los cambios de imágenes Tío No son fluidos Cuando cambian de escena Son fluidos Pero bueno Y no me espera tío Lo que la tomó No oí yo Me quieres esperar Loco Hola No no me quiere esperar Joder tío ¿Y ahora qué hago loco? Vale Voy a tener que Sí Voy a tener que entrar aquí Vale Estaba claro Sí Me gusta porque ahora mismo La verdad que los puzzles O los Sí Llamemos los puzzles Son bastante intuitivos Y Hombre Y eso No hace falta que hagamos puzzles Toca narices Para decir Que es un juego bueno Tío Me gusta Me gusta Me gusta Me la cuerda bro ¿Qué haces Locos Por otro lado Vale Rescata Muy Perfecto Qué bonito tío Esta imagen Muy muy bonita Sí señor Ya empiezan a haber bichos ahí abajo Vale No he liado Parda Uh Me pega calambrazo Vale 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 Hay que hacerlo tranquilo Bajamos Bajamos Empujamos la caja Subimos Y la abrimos Sin problema What the fuck Hostia Literalmente Literalmente Si me ve Va por mi destroyer Así que Podríamos 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 tener Un poquito De paciencia Podríamos Hacerlo En dos tiempos Como ahora Entiendo Date prisa Crack Dame la cuerda Tío Date prisa Ah vale Ahí no puede entrar Vale Vale Perfecto Perfecto Crack Gracias Muy Por ahí arriba Tiene que haber algo Tío Estupendo Hostias No Claro Hay algo Nos tiramos A lo loco Y fuera Lo que Dios quiera Ah vale Una pequeña intro Venga Voy a terminar Voy a terminar Esta zona Voy a ver Esta zona Y lo dejamos Por aquí A ver Que es lo que Que es lo que Vemos Otra vez Esto Ahora me tengo que Despertar o algo ¿No? No sé Porque estamos recordando Esto Tío Entiendo que Es como un sueño Del golpe O algo ¿No? Sí He entendido bien Vamos a ver Que nos dice La mascota Vamos a ver Que nos dice Miu Mau Mei Mira En la cabeza Siempre funciona La música Es muy buena La música Touché Muy 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 Qué bonito Qué bonito Tío Ah mira Puedo acariciarlo Joder Oh Me encanta Me ha ganado Me ha ganado Me ha ganado Bueno gente Pues esto es Planes Onlana Quería enseñaros Los primeros pasos Impresiones Tutorial Ver qué tal el juego Ver qué tal la música Ver qué tal los escenarios Ver qué tal se mueve La verdad que el juego Tiene unos pedazos de notas Y realmente Ahora mismo Las merece Porque se ve precioso Se escucha precioso Se mueve genial Se mueve y se siente muy bien Y la verdad que el juego No está nada Nada mal De salida en el Xbox Game Pass Solo PC y Microsoft Y esto ha sido todo Si os ha gustado Dadle a like Compartir Suscribiros Que es totalmente gratis Y ayuda muchísimo al canal Nos vemos en los próximos vídeos Adiós ¡Gracias!